hola chicos bienvenidos a mamá jugona estoy en el evento nuevo de roblox the games porque pues algunos todavía tienen dudas así que ingresé aquí para mostrarles cómo es y estuve viendo que estoy parecido al evento the hunt como les había dicho para reclamar premios para nuestro avatar de roblox miren yo ya tengo estos auriculares todavía me faltan desbloquear este es por eso que les estoy mostrando cómo ganar cristales chicos ya que cuando ingresen aquí esta capa que tengo primero les quería decir que al ingresar me dieron un emblema de bienvenida y luego de seleccionar un equipo pues me dieron esta capa está muy bonita ya lo chequeé en el avatar de roblox y si lo tengo chicos también tengo los auriculares miren aquí están las misiones del día yo ya encontré uno de los logos de 10 de roblox que están escondidos por el mapa a ver déjenme aquí estaba miren aquí en esta columna aquí estaba el logo y pues ahora quiero que vean bien los premios que están muy bonitos me gustan estos botines me gusta el conjunto también deportivo y el último premio que no sé qué es si es como algo que va en el pecho o será una tiarácticos no sé miren entonces ahí están las misiones y aquí arriba está para los cristales que nosotros vamos juntando nos sirve para equiparnos como que habilidades para desempeñarnos mejor aquí en el juego y aquí abajo están los premios que les acabo de enseñar que son para los avatares aquí está yo ya reclamé los auriculares me faltan estos y chicos está súper bonito el evento y el premio aunque me siento como mosca en sopa no sé qué más debo hacer bueno de momento pues si ahí ustedes se van guiando con las misiones también me dice qué es esto que busque 10 de los logos yo ya voy uno así que pues vamos a estar buscando por aquí no se olviden que tienen que juntar esos cristales en los juegos que están participando del evento para que puedan desbloquear aquí habilidades y ganarte esos premios para sus avatares me ha encantado chicos los premios unos más que otros donde podrán estar esos logos cuando uno estaba simple vista pero te voy a volver a dejar en el enlace de este evento central en la descripción de este vídeo no se olviden por favor apoyarme con like y suscribirse si te gusta este tipo de contenido yo me voy a quedar por aquí porque pues si me quedo aquí en todo el vídeo creo que se me va a hacer largo ya que no me caí pero bueno ya igual estaba atrapada por abajo a ver dónde hay yo vi que se iban por acá por esta cascada vamos a ver si podemos encontrar otro loguito a esto también me equipe de laura con los cristales que estaba ganando miren qué bonito haces como que vas levitando ay cierto ahora que veo estos chicos también una de las misiones era completar el lobby para ganar pues plata o diamantes no recuerdo no me sale miren que se te pondo ya no quiero más lo que salir del modo cámara aquí está el ninja obvi crecer selfie de equipo miren aquí está lo de la selfie ok ay no tengo miedo a caerme si me iba a caer está bien lejos cómo voy a hacer me votó aquí al final chicos no voy a seguir explorando a ver pero pues eso era básicamente lo que le quería mostrar chicos cómo de qué va el juego los premios que tienen que ganar ya saben ustedes van a los juegos que participan del evento juntan sus cristales luego vienen y lo canjean aquí para seguir ganando plata y pues desbloquear los premios que ya les mostré así que déjate el like y suscríbete aquí estás porque estoy muy lejos y suscríbete visita también a Tinerobles para pegar sus videitos nos vemos chao chau chau